Costa Rica es un país privilegiado. En nuestros 51 mil kilómetros cuadrados de territorio, habitan seis especies de felinos que pertenecen a la orden de los carnívoros. Estos son el puma, caucel, jaguar, manigordo, jaguarundí o león breñero y el tigrillo. En el año 2022 se han registrado un total de 34 muertes de felinos silvestres de diferentes especies. Dentro de ellos el jaguar, el puma en carretera. Es así como conocemos a nuestro protagonista, quien deambulaba por las calles de Cañas a vista de todos los transeúntes y choferes, visiblemente desorientado y malnutrido. De un momento a otro nos empezaron a llegar videos de diferentes personas que iban en la carretera, en buses, en carros, camiones, donde estaban filmando este animal. Los vecinos, quienes se han acostumbrado a las labores de rescate, lo llevaron al Centro de Rescate de las Pumas. Por más de 50 años, el centro ha trabajado arduamente por ayudar a esta y otras especies de felinos y así proteger la vida silvestre. Su historia comienza con Werner y Lili, una pareja suiza que se enamoró de Costa Rica y sus animales. Don Werner era agrónomo y era muy enfocado en la conservación de bosques y la producción sostenible. Doña Lili amaba a los animales, ella no era veterinaria ni bióloga, pero se enamoró de los animales y comenzó poco a poco a rescatarlos en lo que era la Hacienda La Pacífica. El amor y entrega que los fundadores del Centro de Rescate de las Pumas transmitieron a sus familiares y colaboradores hizo que estos continuaran con las labores de rescate y año a año se fueron especializando en la atención de la vida silvestre. A partir del 2003, donde ya entramos a trabajar profesionales y formamos todo el equipo que actualmente estamos, veterinaria, educadora ambiental, etc. Y así hemos logrado mantener el objetivo de rescatar y rehabilitar los animales y darle una segunda oportunidad a aquellos que no podemos liberar. Para el país creo que ha sido algo muy importante, porque como le digo fue el primer lugar que empezó a desarrollar esto y que ha tenido mucha relevancia en la conservación de las especies, especialmente en la zona de Guanacaste, es bastante reconocido, tiene mucha trayectoria, más dedicado al área de los felinos, que también siempre fue como la pasión de ella. Las Pumas es uno de los primeros centros de rescate, no solo especializado en la atención de felinos, sino de otras especies que también corren peligro. En una zona atacada por la deforestación, condiciones climáticas con calores intensos, sequías y falta de lluvia, por lo que la labor de las Pumas es importantísima para el trabajo en conjunto con las autoridades de la zona. Tenemos aquí en la región, nosotros, ningún otro centro de rescate, este es el único que básicamente atiende cuatro áreas de conservación, Arenal Tempizque, Guanacaste, Tempizque y Huetal Norte. Actualmente, en el centro de rescate de las Pumas se encuentra el felino que fue rescatado por los lugareños de Guanacaste. Una vez que llegó el animal acá, procedimos a una sedación moderada, porque la condición del animal no permitía más, pero necesitábamos manipularlo para aplicar terapia de fluidos y tomar muestras de sangre. Se mandaron varias muestras para ver cómo estaba el riñón, hígado, hemograma completo y hacer algunas pruebas virales, y resultó que todo estaba dentro de los parámetros normales, solo con una moderada anemia. En este sitio, por temas de protocolo, el puma adulto joven fue aislado para mantenerlo en un estado tranquilo, donde recibe las atenciones necesarias de recuperación. Lo primero que se hicieron en los primeros días fue estudios generales de sangre, de virología, y todo eso fue saliendo bien. El animal empezó a mejorar, comía porque apetito no le faltaba, entonces la ganancia de peso vino en aumento día a día, y cuando estuvo más estable y fue más seguro volverlo a anestesiar, entonces lo que se procedió fue a remitirlo a una clínica en San José, donde se realizó un TAC de cabeza para ver cómo estaba la parte cerebral, un electrocardiograma y varios estudios de laboratorio, para ver si encontrábamos alguna patología de tipo encefalitis, meningitis en el animal que estuviera provocando esta alteración de comportamiento. El hábitat de la vida silvestre se desarrolla en su mayoría en las zonas montañosas, las cuales se llegan a intercomunicar entre sí. Esto es conocido como corredores biológicos. La importancia para la conservación de los felinos de los corredores biológicos es muy alta, les permite la movilización cuando ya no encuentran en algún sitio su alimentación, eso les permite trasladarse hasta otro parque nacional. En Costa Rica existen 44, cuya función es proporcionar conectividad entre dos ecosistemas. En nuestro país, un 33% del territorio comprende un corredor biológico. Pese a las labores de conservación y los esfuerzos de las autoridades, los felinos siguen sufriendo electrocutaciones, atropellos y en ocasiones son cazados de forma ilegal. Ellos tienen como trofeo el jaguar. Y la justificación de ellos para la mayoría es decir que cuando de un pueblo llaman que hay un jaguar que está comiendo vacas, que está comiendo animales domésticos, ellos van y matan al felino problema para ayudar a la comunidad. Pero de estos se han ido guindando para hacer sus colecciones privadas. Con el objetivo de salvaguardar la vida silvestre e ir erradicando la caza ilegal, desde el Ministerio de Seguridad Pública se coordinan operativos en conjunto con otras entidades. De fuerza pública, principalmente en zonas rurales, hay muy buena coordinación, incluso hay convenios junto con el MINAE, donde hacemos patrullaje conjunto, patrullaje conjunto en las zonas protegidas, parques nacionales, reservas, etc., para cazar a los cazadores furtivos que andan ahí. Gracias al trabajo interinstitucional y las alianzas público-privadas, han permitido que la vida silvestre de nuestro país se conserve. Una preservación que depende de recursos económicos para poder seguir. Tenemos varias formas en cómo pueden apoyar las cuentas de los bancos, el cinte móvil, y creo que cada uno puede sentirse identificado con nuestra labor. Creo que todos queremos que estos animales tengan una segunda oportunidad de vida. Costa Rica se ha caracterizado por la variedad de especies y su lucha por la conservación de la vida silvestre, labor en la que forman parte varias autoridades y diversos centros. Uno de ellos es el Centro de Rescate de las Pumas, el cual, como observamos, trabaja para garantizar el hábitat de estos maravillosos animales. La Pumas es un gran cantidad de los animales. La Pumas es un gran cantidad de los animales. La Pumas es un gran cantidad de los animales. La Pumas es un gran cantidad de los animales. La Pumas es un gran cantidad de los animales. La Pumas es un gran cantidad de los animales. La Pumas es un gran cantidad de los animales. La Pumas es un gran cantidad de los animales. La Pumas es un gran cantidad de los animales. La Pumas es un gran cantidad de los animales. Gracias.